Estamos trabajando duro, quedándonos sobre el tiempo si es posible. En el nombre de Dios, mire, vamos a sacar esta empresa adelante. Vamos a luchar todos juntos, compañeros. Hay que hacer todo el esfuerzo para continuar superando esta etapa donde hubo un incidente. Entonces debemos estar todos unidos para tratar de volver a que esta planta sea productiva, tengamos sentido de pertenencia, es lo que le puedo decir, para que esto pueda seguir funcionando. Aquí estamos todos poniendo nuestro grano de arena para que esta empresa no descaiga, sino que sea una empresa, como dicen, anteproductiva. Y invito a todos los demás a que nos unamos cada día más a sacar esta empresa adelante. ¡Gracias!